Osvaldo Sánchez de Amarillo, Estefano Cava de Azul, Edgar El Chivito Martínez de Rojo y Alejandro Rodríguez de Verde a la manga, la manga, la manga, la manga, la manga, la manga ¡Eli! Besos los papás, ajá ¡Dios! ¡Llegua! ¡Se vino, se 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 vino! ¡Rojo con el toro! Edgar El Chivito Martínez, Solvendo, y Aceliepa, to la parte de la trifásica y el toro! Y el toro se le quedó parado azul con el toro, azul con el toro, azul con el toro Estefano Cava, directamente de la Cillo En Eva Luna con el toro, lo tenía Lo perdió Lo recuperó ¡No! Ese no es Estefano Ese es el de Verde ¡Selvendo, ya salía, parto de la ganda Rodríguez! Y el toro se le cayó ¡Chavo lo tapó! ¡Chivito! ¡Rojo! Edgar Martínez ¡El Chivito! El Campeón Nacional de Venezuela se va y se fue ¡Chivito Martínez! 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 Osvaldo Sánchez misma victoria toro que se viene recortadito por la saranquera toro toro gordo toro que se viene Sánchez misma victoria con el toro el toro que se viene por la saranquera por la saranquera por la saranquera por la saranquera yo lo he hecho ante la pincha que yo vale y el toro no se lo bebió verde con el toro Alejandro Rodríguez en María Candela por la saranquera esa es la parte baja de los corrales continúa Alejandro Rodríguez en María Candela se reventó la estrella ajá entiéndelo los amigos encargados de los caballos capitanear dos minutos Alejandro Rodríguez María Candela toro que se viene buscando el centro de la manga toro que se viene por la saranquera toro que se viene por la saranquera por la saranquera se lo enrolló por la saranquera por la tranca continúa Rodríguez en María Candela con el toro toro que se va por la saranquera toro que se va por la saranquera llegando a la parte baja de los corrales continúa la ganta Rodríguez en María Candela continúa Rodríguez también Andrés también Andrés a la saranquera y también Andrés y Andrés continúa Rodríguez María Candela un minuto este próximo sábado también hay toros San Carlos Cogedes vamos vamos Cogedes 120 para 1500 con 10 turnos de la categoría libre vamos vamos Cogedes toro que se va toro que se guila toro que se encara hace los corrales de la manga en María Candela con Tilba Rodríguez 30 segundos se lo enrolló no tiene muchas ganas Julián continúa Rodríguez así que ya lo saben el miércoles en la doctor Rafael Betancur en Serrana Millonaria preámbulo al campeonato nacional categoría abogados eso será el miércoles tiempo vencido tiempo vencido pendiente con las redes sociales